hey gente bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal ya me conoces hoy pinceladas espero que tengas un bonito día gente les voy a dar un consejo no sé si ven esto esto es agua con alcohol bastante útil uno puede salir y fíjense aquí se ve uno se lo ha hecho aquí y uno se va cuidando por allí de no caer tú sabes en esta enfermedad loca ayer compartí un vídeo con el friend y hubo muchas preguntas acerca de esto y aquí se las voy a aclarar este vídeo va a ser largo pero este vídeo es el vídeo número uno del concurso así que te voy a explicar cómo va a ser el concurso no comiences a dejar tu idea como loco porque si no hacen lo que te digo no vas a ganar ok voy a comenzar con los módulos tengo estos módulos pasivos y tengo estos otros módulos pasivos cuál es el mejor el mejor el mejor esto que está acá no hay necesidad de colocarle las están no hay necesidad de nada esta vaina aguanta todo esto es como si fuese un hack de vida infinita una vaina así loca bueno esto es así en el vídeo van a ver a estos fenrir dando batalla probé estos estos son muy buenos son muy buenos pero esto es lo mejor lo que ya va aquí le voy a mostrar esta esta verdad estas habilidades son las que más me gustaron en el vídeo si cada uno tiene a una o dos habilidades distintas pero estas son las que más me gustaron ok fíjense bernadette te va a dar 60 por ciento más de durabilidad conductor agresivo es muy buena el fenrir es extremadamente lento así que bueno para que el fenrir sea totalmente efectivo tienes que estar en modo asalto modo asalto es cuando fenrir tiene las tres armas activas quizás se llame de otra forma pero yo lo llamo así y yo llamo al otro modo cuando se mueve más rápido eso lo llamo modo velocidad expertos módulos todos los efectos de los módulos activos dura más súper recontra que mega importante experto en blindaje te da 12 por ciento más de durabilidad mega importante ojo con esta casa recompensas cuando matas a un robot enemigo durante cinco segundos haces un poquito más de daño un 7% es bastante estás tanqueando y tiendes a matar a la gente y puedes hacer más daño súper bien mecánico repara parte de su durabilidad cada segundo ok esta es importante pero yo le colocaría en este lugar ojo la habilidad que hace que cuando utilizas el módulo activo cueste menos pilas de energía yo le colocaría esa yo no se la coloco porque esta cuenta es tú sabes de youtuber y tengo todo esquivador todos los módulos activos de fenrir se recargan más rápido quiere decir que vas a poder utilizar más veces el módulo activo de reparación avanzada y esta que realmente no había utilizado antes tipo duro aumenta la durabilidad hasta 18 por ciento casi 19 pero haces un poquito menos de daño 3 por ciento eso fue lo que me gustó así que eso es lo que les recomiendo módulo activo reparación avanzada si están en ligas bajas obviamente que puedes utilizar reparación normal ok el dron el dron de defensa actualmente hubo un balance de los drones y este es el dron de defensa porque le puedes colocar microchips de defensa esto es lo que yo llamo un hack prácticamente esta vaina parece un hack te va a dar 80 puntos de defensa durante 10 segundos cuando utilizas reparación avanzada tú vas a sentir que nadie te hace daño durante esos 10 segundos una vaina loca una vaina loca gente y le coloque dos y este es otra vaina loca si recibe más de 70 mil daños en 5 segundos se activa este escudo absorber esta vaina se activa a cada instante si cuando te hacen mucho daño obviamente sí entonces esto también funciona muy bien fíjense que no le colocó el t4 porque el t3 funciona muy bien y me gusta más ok vámonos al gameplay para que ustedes tengan allí y les voy a explicar lo del concurso porque sé que hay gente por allí ok les aclaro lo básico que voy a regalar voy a regalar en total 200 tifón ojo tifón a qué nivel se lo van a dar a nivel 1 si al nivel 1 normal tú lo tienes que subir cuando se acaba el concurso se acaba el último de este mes si el último de este mes se va a acabar cuando anunció los ganadores los anuncios 5 a 7 días después pero porque pinceladas porque tengo que escoger 200 ganadores que eso lleva tiempo tengo que pasar la lista pixonic ellos tienen que revisar los ganadores que en verdad hayan participado que esté bien todo y ellos me dicen pública la casi siempre me tardó como 7 días así que no te desesperes si ganaste te van a dar lo tuyo fíjense de fondo lo que pasa con este fenwil fíjense de fondo gente esto está loco este fenwil está loco ok como vas a participar ojo con esto vas a dejar un comentario haciendo una marca de tiempo y no sabes que es una marca de tiempo te voy a dejar un ejemplo en la descripción ojo con eso te voy a colocar ejemplo y tú ves aquí lo que yo hago le voy a dar un ejemplo ahorita minutos 6 con 20 segundos como aguantaste pinceladas todo el ataque de los enemigos luego que hagas el comentario con la marca de tiempo vas a dejar tu idea y tu plataforma y por casualidad de la vida te equivocas en tu idea ya no puedo hacer yo nada y si yo te escojo como ganador y público la lista eso significa que yo ya le mandé eso a pixonic y ya no puedo hacer nada ojo con eso coloca bien tu idea cuántas veces puedes participar las veces que te dé la gana pero por favor no lo hagas seguido qué significa eso que no hayan tres comentarios seguidos tú mismo o con tus multi cuentas ojo con eso no lo hagan porque es spam y primero youtube los puede banear o les elimina los comentarios y luego piensan que soy yo yo no elimino nada de eso no ando pendiente de eso pero youtube se anda pendiente de eso así que si tú cumples con esto vas a tener chance de ganar cuántos voy a regalar en este vídeo en mi vídeo todo va a depender de las vistas si son mil vistas regaló 10 si son 5000 vistas regaló 50 si son 10 mil vistas regaló 100 en este vídeo voy a hacer otras cosas por eso les digo voy a hacer otras dinámicas así que bueno en este vídeo depende de las vistas lo máximo que voy a regalar en este vídeo ojo van a ser 120 porque porque los otros los pienso regalar de otra forma voy a hacer vídeos ejemplo donde a los primeros comentarios van a ganar un tifo y así sucesivamente así que bueno máximo van a ser 120 en este vídeo te voy a dejar en el comentario fijado en el comentario fijado te voy a dejar un enlace a mi otro canal donde de vez en cuando casi nunca pero de vez en cuando subo vídeos allí no hablo allí subo vídeos me matan los clanes me destruyen etcétera etcétera bueno así tú te quieres suscribir allí súper bien si te quieres suscribir a mi canal de verdad que eso sí te lo voy a agradecer actualmente muchos me preguntan cómo tengo la cuenta de youtube yo estoy en la posición que estaba antes soy loco o la posición que estaba anakin antes y soy youtuber oficial y por eso es que me dan esta cuenta hay otros youtubers que son parte del programa de creadores de contenidos y súper bien también ellos pero el único oficial así está metido de lleno complexo ni soy yo hasta el momento ojalá que escojan a más gente ojo por favor también te voy a dejar en el comentario fijado en el enlace a un vídeo del canal de mi esposa esto ya lo he hecho desde hace tiempo que tienes que hacer te tienes que suscribir a su canal si no estás suscrito y aplicar lo mismo deja un comentario con la marca de tiempo ojo con eso y tu idea de tu plataforma de ese vídeo escojo cinco o ocho nueve ganadores depende de cuánto movimiento yo vea en ese vídeo pero ojo con esto fíjense acá alguien me dijo en el vídeo pasado que el otro ferry lo mataron más rápido que tenía san nicolás porque me atacó un titán fíjense que aquí me está atacando todo el mundo fíjense esta parte ok vas a participar en el vídeo de mi esposa súper bien pero también tienes que participar en este vídeo ojo con eso o sea tu comentario tiene que estar en este vídeo y en el vídeo de ella y que es participar ok bueno súper fácil gente les deseo lo mejor que participen que ganen voy a tratar de ayudar todo el mundo a todos los que puedan ya saben que yo reparto los premios por plataforma y casi siempre le doy 60 por ciento a android porque el canal tiene ese porcentaje de gente de android y lo demás lo reparto entre las otras plataformas a veces le doy 50 por ciento a android y depende de qué tanto yo vea en los comentarios también si te veo mucha gente que dice ellos pues le doy un poquito más a los de ellos todo depende de cuántos comentarios también veo por allí así que bueno súper fácil gente fíjense que esto parece un hack fíjense todo el mundo me está atacando me están atacando los enemigos atrás me atacan los titanes y estoy aguantando la pela así que esto me parece que está bastante mal pero porque está mal ya les voy a dar mi opinión de esto ya que faltan pocos minutos está mal gente porque va a venir un robot nuevo que se llama fafnir si no has visto o no sabes qué pasa es eso te lo voy a dejar en una marca de tiempo para que sepas es un nuevo nuevo que vuela pero cuando vuela lo matan muy fácil la cuestión es que cuando camina tiene resistencia tiene puntos de defensa prácticamente es un nuevo tanque que sucede bueno es un tanque el féril también es un tanque súper bien pero la cuestión es que el fafnir tiene una habilidad que puede ignorar hasta 200 por ciento o te has pasado no recuerdo bien los puntos de defensa del enemigo 200 por ciento es una vaina loca y me entiendes entonces por qué está mal bueno si yo me meto con un fafnir y luego me meto con un fenrir a luchar contra él puede ser que los dos nos demos de tú a tú pero si el fafnir puede te a pasar mi defensa me va a volver de mierda más rápido y yo no entonces por eso digo que estos microchips son muy divertidos hacen que el fenrir sea muy bueno muy bueno pero no me gusta porque el futuro pinta ojo puede ser que no quede así puede ser que el fafnir le cambien las estadísticas pero pinta a que va a estar súper chetado como tanque y va a tener la habilidad de te a pasar los puntos de defensa entonces bye bye con el fenrir posiblemente entonces esa es la parte que no me gusta por eso es que yo hago estos testeos y les hablo claro para que ustedes sepan el fenrir yo lo uso desde hace meses y lo voy a seguir usando si sale el fafnir fíjense que psicológicamente casi que se llame igual es como para que uno diga bueno tengo el fenrir dale el fafnir es como que es la misma pasa si pero uno es más chetado y sale el fafnir súper chetado bueno vamos a ver qué tanto mata al fenrir fácil bueno gente espero que la hayan pasado muy bien en este vídeo que hable demasiado sepan cómo van a participar y por favor participe si te gusta este contenido dale like lo puedes compartir no hay necesidad ojo no hay necesidad de compartirlo en facebook lo puedes compartir en otros lados y te gusta el canal te puedes suscribir eso también me ayuda bastante bueno gente me despido que la sigas pasando muy bien y nos vemos en un próximo vídeo bye bye